Ok, ok, video número 431 del curso de Java. Vamos a seguir adelante con esta implementación. Ok, ok, entonces, a ver, ya tenemos el método de cargar clientes, cargar empleados, cargar direcciones. Estos tres métodos son para cargar datos de diferentes entidades, direcciones, clientes, empleados, esto quedó mal nombrado, voy a cambiarle nombre enseguida. Listo, esas tres funciones, métodos, permiten realizar esas operaciones. Listo. Los datos se cargan en objetos JCOMBOBOX. En estos controles, empleado, cliente, dirección, entrega. Más adelante realizaremos algo parecido para el COMBOBOX de tipo de atención. Esta tarea será realizada posteriormente. Ok, estábamos aquí en el botón nuevo. Llegamos hasta este punto porque, a ver, esta. Vale, entonces, cliente ID, si cliente ID, si cliente ID, bueno, este es el índice que necesitamos realmente. Aquí sería cliente ID, cliente ID, cliente índice. Básicamente, decimos CBX, servicio cliente, get selected index. Y si es una posición distinta a la primera. A ver. Cliente índice. Si es mayor a cero o distinto de cero. También funciona de esa manera. Aparece el diálogo de confirmación. En caso contrario, ¿qué hacemos? En caso contrario, limpiamos los campos. Si no hay nada. Limpiar campos servicio. Hace básicamente esto mismo. Pero esta invocación, limpiar campos servicio, está condicionada por la respuesta que dé el usuario. Son situaciones distintas. ¿Sí? Ok. Entonces, lo mismo. Bueno, en el caso de dirección. En el caso de dirección, además de limpiar los campos servicio, necesitamos saber cuál es el ID del cliente. Entonces, creemos aquí una variable que se llame cliente ID. A ver si aquí esto no funciona o no. Entonces, convertimos a cliente, getSelectedItem, de CBXServicioCliente y obtenemos el ID. Entonces, aquí podemos decir, cargar direcciones a partir de ese cliente ID que es el primero. El que está en la primera posición. ¿Verdad? Listo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más agregamos por aquí? ¿Qué pasa con empleado? En limpiar campos servicio. Empleado, ¿cómo queda? Sería el actualmente. Con el que se haya iniciado sesión. Entonces, cargar empleados. Sería decirle aquí. A ver. Este es distinto. El de cliente dirección es distinto. Pero, cuando se limpian los campos. A ver. Yo creo que esa funcionalidad que es común entre esta invocación y esta otra. La podemos dejar. Ahí. Limpiar campos. Esto lo llevo para allá. Al método limpiar campos servicio. Sí. Aquí. Carga empleados. Cargar direcciones. Necesitamos el ID del empleado que ha iniciado sesión. Entonces, empleado. Empleado actual. ¿Cómo obtenemos el empleado actual? Decimos gestor lavandería. Obtener empleado actual. Sí. Esto quedó mal. Obtener así. Utilizar. Respetando este tipo de case. Obtener empleado actual. Creamos ese método. Y aquí decimos return. Gestor lavandería. Aquí es get tan. Entonces, ya teniendo. Creemos aquí la documentación. Listo. Regresamos a servicio frame. Obtenemos el empleado actual. Y cual seleccionamos. Entonces, empleado actual. Get ID. Este parámetro aún no es parte de cargar. Empleados. Entonces, aquí recibimos empleado actual. No. Perdón. Empleado ID. Entonces, tenemos un combo box. ¿Cuál índice debemos establecer? En este caso, obtenemos el... A ver. Sobre el combo box. Sobre el combo box de empleado. Existe set selected item. Pues aquí sería mejor pasar el empleado. Sería empleado actual. Así de práctico. Y hacemos la corrección aquí. No pasamos el ID, sino todo el empleado. De esta manera. Un commit. Podemos efectuar. A ver. Ta, 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 tan. Aquí. Establece como empleado seleccionado aquel que ha iniciado sesión. Control-Enter. Control-P. Ya está. Ok. ¿Qué más hacemos ahí? Eso es lo que ocurre cuando creamos... Cuando presionamos el botón. A ver. Ta, ta, ta. Me adelanté mucho. Este. El de nuevo. Ok. También tendríamos que determinar qué ocurre con este formulario. Se debería, digamos, cuando se limpien los campos, esto debería quedar desactivado. Entonces, creemos un método que se encargue de esa desactivación. Escribamos aquí. Limpiar los campos de atenciones. Entonces, limpiamos este. Viene... ¿Cuál es el otro nombre de campo? Cantidad. Ah, es un spinner. Un... S-N-N. ¿Cuál fue el nombre que le especificamos a este campo? A ver. ¿Qué pasó con la ventana? Este campo tiene como nombre S-N-N. Está como variable global. Vamos a ver. Ya. Ya queda como variable global. Entonces, aquí podríamos decir S-N-N. Tan. Limpiar campos de atenciones. Y la tabla. Ok. Entonces, limpiar campos de atenciones involucra. Bueno, esto sería ya otro método aparte. Sería antes, antes de avanzar, haré un commit para esto. Un commit que diga método para limpiar los campos de atenciones. Ok. Creemos un método que diga aquí... A ver. Necesitamos quitar los da... Lo que aparece el listado de atenciones para el servicio seleccionado. Una forma fácil sería aquí limpiar tabla de atenciones. Esta parte es muy fácil porque básicamente hay que dejar el default table model de la tabla con cero elementos. SetRowCount con el valor cero. Podríamos decir en un commit. Limpia la tabla de atenciones. Necesitamos ahora, relacionado con este método, el método que carga las atenciones de un servicio dado. Entonces, indiquemos aquí. Carga las atenciones para un ID de servicio dado. Entonces, ahí tendríamos el parámetro. Ya. ¿Cómo es este? A ver. Entonces, obtenemos todas las atenciones. Escribimos el método obtener atenciones por servicio ID. Este método aún no existe en la base de datos. Entonces, nos dirigimos al archivo acceso datos. Por acá podríamos decir algo como esto. Obtiene todas las atenciones de un servicio a partir de su ID. Ahí estaría el ID. Y lo que vamos a retornar es una lista. Ok. Y esta sería la consulta. Entonces, atención. A ver. Voy a regresar al modelo relacional. ¿Qué pasó? El modelo relacional que está aquí. Ahí está el modelo. Acá, servicio ID. Así se llama. Servicio ID. Tan. Aquí se realiza la consulta. Atención. Set. Servicio ID. Lo que necesitamos establecer es, a ver. Atención. Set. Cantidad. Ahí nos ayuda Copilot. Muy práctico. Y decimos Atención. Set. Precio. Ahí está. No es más. Servicio ID. Ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? El tipo. Atención. Set. Tipo Atención. ID. Sería esto. Nos referimos a este campo. Voy a resaltarlo. Este campo nos conduce a aquí. Ok. Así de práctico. Listo. Tan, tan, tan. Tipo Atención. ID. Aquí falta cerrar llaves. Formateamos esto con Control-Alt-L. ¿Por qué? Porque genera dos problemas. A ver. Modelos. Obtener Atenciones. Esto ya estaba dado. Servicio ID. O es que existe. A ver. Ya existe esa función. Vaya como me he equivocado. A ver. Tan, tan, tan. A partir del ID de servicio. Eso ya existía. Entonces, si quitamos esto. De pronto ahí me apresuré. A ver. Obtener Atenciones por Servicio ID. Atenciones. 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 Esta función. A ver. Voy a pegarlo ahí. Esta función no existe. Es en la clase de la interfaz. Entonces, aquí decimos esto. Ya está. Muy práctico. En la clase de acceso a datos. Copio este comentario. Y lo pegamos aquí en la clase de la interfaz. Ahí vamos bien. Ta, 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 tan. Listo. ¿Qué tan extenso está este video? Voy a dejar hasta aquí. No hay errores acá. Parece que sí. Aquí sería. Antes de terminar. Get. Por ahora voy a dejar una cadena vacía. Listo. Un commit. Que diga. Que diga. Mostrar. Tip. Atenciones. Según ID de servicio en la tabla. Ok. Continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.